Sale una orden de tacos al pastor mi güero, de pastor alemán y su a perro ¿Sabías que en la colonia se andan perdiendo los perros últimamente? Aquí están sus tacos mi güerita, están que ladran de ricos Eh, que son de... de qué? De sus dos a procedencia valedor, nomás espero que después de comer no me voy a dar rabia eh Mira Chilchok, vamos a preparar una sopa de macaco para marcir Cortamos las papas en trozos, rebanamos finamente las zanahorias Y agregamos un toque de sal, y listo Sopa de macaco Eh, mire mijo, agárrese su tortilla, le pones salecita, limoncito, la enrollas Y una coquita, y listo, tortilla con sal, ingredientes de una porción, tortilla de maíz, sal y limón opcional Ahora sí, entrele mijo, ¿cuál mijo viejo pendejo? Se dice gracias maldita cerda malagradecida Hola mi querida banda del bosque, aquí su amigo el conde de la luna roja Espero que les haya gustado este pequeño fandom Ya saben, dejen su like, comparten con sus amigos en el grupo de Facebook y suscríbanse Por favor, vayan a apoyar a mi amiga Esmerite Knight Que tiene un canal igual de doblaje, bastante bueno, ya saben, de una gran calidad Este, y mándenle un saludo de mi parte Por favor, les recomiendo mucho que vean este animal de dragones y más morras En eso se pasó, esos cómics Créanme que no se van a arrepentir Humor hermoso Una trama, esta, muy buena Aunque después se pone algo oscuro, pero igual les va a gustar Y también quiero decirles Suscríbanse a mi canal Vayan a mi TikTok A ver mis reels en el Facebook Suscríbanse al grupo de Facebook igual Y sin nada más que decir Yo me despido Saludos a todos Saludos a todos